¡Échale! Ahora que me encuentro solo, se me vino un gran recuerdo Recordando a mi pueblo y a mi gente con amor Ahora que me encuentro solo, se me vino un gran recuerdo Recordando a mi pueblo y a mi gente con amor También recuerdo a mi barrio, mi barrio de Santa Cruz El lugar donde nací, que nunca lo olvidaré También recuerdo a mi barrio, mi barrio de Santa Cruz El lugar donde nací, que nunca lo olvidaré Mi Coicoyán, pueblo querido Aunque lejos yo me encuentre, de ti no me olvidaré Mi Coicoyán, Coicoyán de las flores Aunque lejos yo me encuentre, de ti no me olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!